Échame a mí la culpa de lo que pasé Dijo, también una canción esa, ¿eh? Sí, 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 no, hijo, una letra muy autocrítica. Esa canción deberían cantarla más algunos de nuestros cantantes. Sí, pero yo contento, ¿eh? ¿Y eso tú cantando canciones mexicanas hoy, a ver? ¿Yo? Bueno, chequera, en primer lugar, porque hoy voy a comer coditos. Dime algo. No, pero si vas a comer coditos, tú tienes que cantar canciones italianas. Andrea Bocelli, Pavarotti, toda esa gente... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Espera, a ver, le vas a echar picante. Por eso es que estás cantando mexicano. Me voy a echar picante si tú sabes que lo que pica la entrada, pica la salida. Y ya la salida mía no está en buen estado. Lo que voy a hacer es, yo dije, Pánfilo, hoy tú te vas a dar un gustazo. Vas a comer coditos. ¿Y qué hice? Me compré una lata de puré de tomate. Dime algo. ¡Nada! Te tiraste con la guagua andando, viejo. A ver, puré de tomate del agro. Ah, hombre, pero ese puré que meten en el agro... Ya sé lo que me vas a decir, que no tiene buena fama. Pero este que compré, Leopoldino me lo recomendó porque dice que está saliendo bastante aceptable últimamente. Bueno, ya me dirás. Ya te diré, ya te diré. Y en segundo lugar, estoy cantando porque me gusta la música mexicana. Vivo, tú sabes que los rompetímpas no tenían un montón de temas mexicanos esos montados. Pero el que más el público nos pedía siempre era el rey. No, 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 no. Pero ese tema es un temazo, el rey. Con dinero y sin dinero. Oye, me acuerdo, me acuerdo. Mira que ustedes tocaban eso, chicos. A mí no se me olvidó que una vez tocaron ese tema a ustedes en una actividad que fue por el 17 de mayo contra la homofobia. Claro que sí, muchachos, ¿te acuerdas? Oye, la gente comenzó a gozar panfe. Fíjate si gozó, que hasta le cambiaron la letra. Se subió un muchachito para la tarima, cogió el micrófono y comenzó. Porque sigo siendo gay. Locura, locura. La gente contentísima. Claro, claro, porque hicieron ustedes una versión mucho más inclusiva. Porque yo te digo una cosa. Rey, rey, rey. En el mundo hay 30, 40. Pero esa versión que hicieron ustedes es mucho más abarcadora. Tremendo éxito tuvimos ese día. Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Con dinero. Tío, tú le cambiabas la letra a la canción esa. Sin dinero y sin dinero. ¿Qué faltaba? Oye, yo no sé cómo este hombre tiene fuerza todavía para estar bromeando y para estar haciéndose gracioso después del plantón que le metió a milenita el 31 de diciembre aquí. Oye, yo te digo a ti. Él es jeboso que hasta un beso le metió en la boca a bultímetro. ¿Aquí no ha dicho chacón? No, 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 no. Ay, ay, hijo mío, pero si es un regalo que me trajeron. Yo soy de clase de zungo rilo de me hajo india. No, 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 no. ¡Oye, pero esa es la ropa de la Ida! Ay, mi madre, pero esto no es de ella o no serlo. Ay, yo lo tomo más bocalita. Así que tenés que este el regalador de pernigue. También esto, qué bien estar empezando el año, mi vida. Venga casi, que llena tus cositas ricas. ¿Eh? ¡Dime, dime! ¡Señores! ¡Ya casi son las doce! José José es jeboso, no, porque yo el 31 voy a estar con otra jeblita, con Angelita, jejeje. Y voy a estar ahí y mi nenita no se va a enterar. ¿Y terminó como terminó? Como José José. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Qué triste? El cabibajo, tristolino. No, pío, ni en el ponche con eso, que no quiero ni acordarme la nochecita esa. No, 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 la verdad que ya con ese día se pasó. Yo lo veía un poco raro. Zorro. Pero le va a costar, sí. Mi nita, pero ven acá. Y desde ese día ustedes ni se hablan, ni se ven, nada. No, hija, no. Él me ha llamado una pila de veces, pero yo no he contestado el teléfono. Que sufra. Ven acá. Y desde ese día tú ni la has llamado para pedirle disculpas. ¿Pedirle disculpas yo? No, hombre, no. Ella es la que me tiene el teléfono quemado. Pero yo, mira, no le he contestado. Que sufra. Ah, bueno. Ahora ha pasado mañana, es su cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que yo le voy a comprar algo? Sí, que eso es lo que piensa ella. Para eso que me está llamando. Pero yo, mira, tranquilo, dándole el arco a ella. ¿Tú sabes cómo se llama eso, mire? Aprendí. ¿Pescai? No, no. Mira, Dark Cordel. Ah, Dark Cordel. Eso se llama Dark Cordel. Ya, ya, ya. Ten cuidado de tanto Dark Cordel. No se te vaya el papalote a bolina, ¿eh? Que eso es, que ese papalote está grande. Eso es un cometa. Y cuando ese cometa coja velocidad, vas a tener que esperar 75 años para volverlo a ver. Y la verdad que si ella cree que yo le voy a comprar algo para su cumpleaños, mira. Que espere sentado. Mira todos los mensajes que me ha mandado. Pero ¿y esa cantidad de mensajes? Ah, bueno. Y todos los días me preguntan que qué quiero para mi cumpleaños. ¿Lo quito por entrar en guarda? Y seguro que tú ni le has contestado. No, claro que no. Yo que estoy dando de largo. Eso se llama Dark Cordel. Pero ya yo sé que quiero que me reales. Sí, yo que voy a pedir una serenata. Aquí, en el edificio, delante de los vecinos. No, Melenita, con los contados de los penosos que es él vaya a hacer eso delante de todo el mundo. Se la vas a poner difícil. Él se va a arrepentir de lo que me hizo el 31. Tú no conoces ningún mariacha. Ay, niña, sí. Un cliente mío italiano le dio una serenata a su novia que vive en Manzanillo. Y yo guardé las tarjetas. Sí, por aquí. A ver. Ay, mi madre. Ay, cuando uno busca una cosa no la encuentra. Que va a variar. Ay, pero mira. Mira lo que tengo aquí. Este es el director de un trío. Que cantan canciones lindísimas. Te va a gustar. ¿Estos mismo? Dale, está bien. Ay, muchacha. Canta un besame mucho. Que te derrites. Porque son muy románticos. Eh, a ver, Cacha. Lo mío con Chacón no es romanticismo. Es venganza. Tú no. Vivir del cuenco. Padre, tú sabes que yo estaba en mi cuartico solito ahí, pensativo. Y me vino una cosita a la cabeza. Y yo, el viejo se va a comer esos coditos solos. Y yo, no le puedo hacer ese desaire a mi llunta, mi sangre, ¿me entiendes? Porque unos coditos entre dos es mejor, ¿me entiendes? Páfilo, ¿y esto qué cosa es? Chequera, por primera vez te voy a dar la razón, ¿oíste? ¿Pero la razón de qué, mijo? Muchacho, le acabo de hacer unas pruebas al puré de tomate. No vaya a ser que me fuera a echar a perder los coditos. ¿Eh? Estaba buenísimo. Qué buenísimo, ni buenísimo. Si tú mismo fuiste el que me alertaste. Óyeme, apenas hay traza de tomate, ni siquiera tiñe. Te lo dije, te lo dije. Pero, viejo, ni acá, si es un puré de tomate y no tiene tomate, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Pues yo te lo voy a explicar. Mira, le acabo de hacer un test rápido y dio positivo a la calabaza. Además, tiene harina, zanahoria y dos o tres elementos más que no pude definir. ¿Qué te parece? Entonces, adiós, codito. Abortá la operación codito, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a usar ese puré de tomate y voy a echar a perder esos coditos, no lo puedo hacer. Y el puré de tomate, bueno, lo tiene María Luisa Carrasco. Pero, ¿sabes que ahora mismo se ha complicado llegar a María Luisa Carrasco porque primero hay que pasar por el compañero Eulogio Rodríguez Osorio? ¿Eulogio Rodríguez Osorio? ¿Y ese quién es? ¿Un intermediario? El compañero Eurochequera, el que se robó el show de toda esta película. Oye, si cuando la gente estaba enfocada en el dólar, vino el euro y remató en la curva. No, acabó, se llevó todas las medallas. Pero tú tranquilo, que con el ajetrejo que ha tenido últimamente la María Luisa Carrasco eso, a ella le queda poco. ¿Estoy seguro? ¿Que le queda poco a María Luisa? No, hombre, no, 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 no. Oye, María Luisa tiene una salud de hierro que yo creo que nosotros, los de a pie, la vamos a seguir viendo por un tiempito. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, mira, olvídate el preto mate, ¿eh? Nos comemos los coditos blancos a la carbonera. Nah, nah. ¿Cómo que nada, papi? Si se puede comer el blanco, se puede comer perfectamente. Que se dice carbonara, carbonara, no carbonera. Bueno, está bien, vamos a comer coditos a la carbonara. Qué noche, que era peor, eso es peor. Tú no sabes que el codito a la carbonara lleva bacon, crema de leche, mantequilla. No, hombre, no. Resulta que le está muriendo al puré de tomate y vamos a cruzar la calle sin mirar. Tranquilo, que otra cosa se comerá, tú tranquilito. Efe, mira, el último día. Hola, 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 hola. Buenas. Buenas. Mele. Pirolo, ve para el almacén, déjame solo. Qué linda está, mi amor, ¿cuánto tiempo se inventa? ¿Te puedes acercar un momentito? Sí, sí, cómo no, mi amor. Por la cara no, miles, por la cara no. No, no, tranquilo, lo que yo te iba a dar ya te lo di el 31. Ah, eh, mira, mi amor. Mira. Tómate una cervecita fría, ¿eh? Dale, vamos a brindar aquí, vamos a ser algo romántico, que hace tiempo que no hablamos ni nos vemos. No, no quiero, pero acércate porque... Mi amor, darte entrevista, prueba, la que está fría, bien fría. No quiero. Ven acá y... ¿Qué quieres que te regalen por tu cumpleaños? Eh, tú sabes que yo por complacer te te compro hasta la luna. Sí, tú por complacer compraste un pernil de puerco para tu otra enamorada angelita, ¿no? Ridículo. Ay, mi vida, si yo tengo una marca para ti, mi amor. Sí, los ojos son para mí. Ese día querías compartir otra parte de tu cuerpo. Eso fue un mareo que tuve, mi chiquitica, que ya pasó. Eso quedó, mira, eso es historia antigua. Quedó con los griegos y los romanos. Y eso ya murió, mi amor. Bueno, yo espero que me estés diciendo la verdad. Si me complaces con lo que vine a pedirte, puede que te perdones y hasta valores que regresemos. Amiga, pídeme lo que tú quieras, que aquí hay billetes. Yo te complaco, mi amor, aquí hay billetes. Sí, yo siempre te pido cosas materiales, ¿no? Pero yo estaba pensando que nuestra relación le hace falta algo más espiritual. Oye, pídeme lo que sea, pídeme lo que sea, que eso está hecho. Dime, dime. Yo quiero que tú me complacas con un trío. ¿Con qué? Oh, esta chica no me la esperaba. Primero me habla de Angelita. Ahora me suelta esta. ¿Será con Angelita? No, no. Oye, ¿tú estás aquí? Sí, 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 claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿No puedes complacerme? Sí, te puedo complacer. ¿Cómo que no puedo complacerte? Sí, claro. ¿No te gustó la idea? Sí, sí me gustó. Mili, sí me gustó. ¿Te da pena? No, no, para nada. Ay, chico, tienes un palante y para atrás. Si no me puedes complacer, no pasa nada, me voy. No, no, Mili, no te vayas, mi amor, no te vayas. Claro que te voy a complacer, te voy a complacer, mi amor. Bueno, te la voy a poner fácil, no tienes que buscar a nadie. ¿Ah, no? No. Llama este número y cuadra para mañana por la noche. Oh, ella vino preparada con la candidata y todo. Hace falta que la amiguita esta no sea tan grande como ella, porque voy a tener que duplicar las 12 de pastillita. Armando Mandarria. Mandri. Eh, Mili, un momento, explícame aquí, porque parece que hay un errorcito de impresión. Mira, aquí donde dice Armando, querrá decir Amanda. No, Armando. Pero imagínate, la cabeza por los aires todos los días en la reunión esa, imagínate usted. Ay, no, hacía rato que no me reiga tanto. Oye, me he secuestrado en todo esto. Yo, hombre, imagino, imagino, llegando a la parada de guagua. Oigo. ¿Así mismo? Oigo. No, 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 pero pérez, eh, tengo que ponerme fuerte. Mira, si no me estoy, pero qué pasa, ¿no hay oigo? Y yo, hombre. Levanten los brazos, levánten los brazos. No hay oigo, no hay oigo. Bueno, por aquí. Eh, Chacón. Digo, si se puede decir bueno. Ay, hombre, tal vez que Chacón ha llegado un buen momento. Usted ha perdido el cuento, pero te lo voy a decir. Mira, mira lo que le pasó a Isidoro saliendo ayer del trabajo. Llega a la parada, entretenido. ¿En qué tú tenías tu mente? Ay, yo que sí, yo, me pasé el día en una reunión así, Susco, Sevilla, Tractón, todo el tiempo. Muchacho, entonces llega a la parada de guagua, a la parada, sí, tú sabes, cinco de la tarde. ¿Y qué dice el muchachito? Entretenido. Oigo. No hay oigo. ¿Y qué es por lo que te dijo el hombre? No, gracias a Dios, me tocó por aquí un muchacho súper lindo, con unos ojos azules, yo lo migré, me quedé así. Pero cuento, cuento, ¿qué le dijo el hombre? Y me dice, oye, usted quiere decir el último. Y yo le digo, ay, perdón, Dios mío. Ay, qué locura. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, vale, que no. ¿Y este mundo? Mira cómo está la gente en la calle, llegó a la parada. Oigo, oigo. Así le ha pasado a este, mi gente. Dime algo, Chacón, Chacón. Ya. ¿No se ríe? Chacón, pero ríete, Chacón. No te digo gracias, coño. ¿Qué te pasa a ti? Oye, ¿qué te pasa? Si saliste aquí ahorita y te has hecho un trinquete, ¿qué? ¿Se la acabo el conter al cometa? Eh, viejo, no hace falta hablar contigo un momentico con una cosita ahí en privado. Pero yo creo, ¿cómo en privado? Sí, pero sé que estamos en familia. Hay confianza. Eh, Chacón, si lo que te hace falta es espondones, ahí sí te han bancado tampoco. No, no, no es eso. Eh, lo que pasa es que se me ha presentado un problema ahí y necesito que me aconseje. Es que mi lenita me ha hecho una propuesta para celebrar su cumpleaños y arreglarla. Ay, Dios mío. Pero es eso, Chacón. ¿Qué te vas a ser nervioso? Te quedas de susto, yo pensé que era otra cosa peor, no es nada, pero eso fue una buena señal. Claro. Sí, sí, lo que pasa es que es una propuesta que jamás pensé que me la hiciera. ¿Ah, sí? ¿Te propuso matrimonio? No, ojalá y fuera ella. ¿Te pidió que la sacara algún viaje afuera? Eh, no, no, tampoco. Yo debo ir a ver. Pero de ser mucho que mira cómo lo tiene complicación, pues, a ver, vamos. Sí, bueno, yo no tengo complicación, pero quiero saber también. Lo mismo. Señores, es que es algo muy íntimo. Eh, mi lenita quiere que la complazca. ¿Quiere que la complazca, sí? Que la complazca. ¿Quiere que la complazca con qué? Con un trío. Uy, qué moderna mía, amiga. A ver, a ver, pero como hizo un trío, tres. Claro que tres, chequera, toda la vida los tríos han sido de tres. Pero tres contándolo a él. Bueno, a ver, si no lo cuentan a él, entonces no es un trío, que es un cuarteto. Señores, por favor, no me abriguen a nadie más en esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chacón, pero usted se pasa la vida diciendo que usted es un trinquete, que es un moderno, llegó el momento de demostrarlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 lo primero que tiene que hacer es revisar todos sus calzoncillos a ver si no tiene ninguno con hueco. Porque, por ejemplo, tú tienes confianza con Milenita, pero no tienes confianza con otras muchachas, ¿verdad? Y tú no vas a salir del terreno a pasar pena. Bueno, eso es muchísimo, ¿verdad? Y también importante, que no esté desbembao, porque un hombre con un calzoncillo desbembao, eso es lo peor. Imagínate que una vez yo conocía uno, con un papito súper chulo, méjito, súper lindo, y el tipo. Isidore, Isidore, vamos a concentrarnos en el cuento de chacón. Eso no lo cuenta otro día, que hay tiempo para eso. Oye, chacón, lo que tienes miedo es a no funcionar. Pipo, tú lo que tienes que meter es un intensivo de jengibre. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que y eso para qué? ¿Para que dejes una buena imagen? Claro. Acuérdate que a la edad de nosotros el principal objetivo es hacer que el cartón tabla parezca mampostería. Aprende. ¿Cuándo es el combate? Pero no pregunte, chico, no pregunte, que pobre hombre, ya lo estás agobiando ya, que es una cosa íntima. Él lo que quiere saber es que ¿cuándo es el combate? Mañana por la noche, esperando el cumpleaños de mi Lenita. Ay, 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 bueno, pues no hay mucho tiempo para prepararse. A no ser que a partir de hoy mismo te bajes dos cubos de jengibre. Yo le agregaría cuatro masos de perro. ¿Perro? ¿Para qué? Para que fije hierro. A ver, qué clase de suerte la hay, chacón, este. Yo siempre he tenido dos fantasías. Una, atrapar a un carterista. ¿Ah, sí? ¿Y la otra? Eso que le está pidiendo mi Lenita. Pero levanta el ánimo, cambia esa cara, muchacho. Porque sí, chico, oye, porque tienes una bobería. Tú eres un privilegiado, chacón. Lo mejor que hay es una lasca de queso entre dos buenas lasca de jamonada. Dios, oye, metafórico. Oye, yo voy a mí, que él está así, ¿eh? Porque no le cuadró la jengibita. ¿Eh? No le gustó la jengibita. Él la vio y no le gustó. A ver, ¿tienes alguna foto ahí para verla? ¿Tienes alguna foto ahí? ¿Sí? ¿Una foto? ¿Qué pasa? Está muy fea. ¿Perdón? Armando Mandarria. Mandy, el frío que te quita el frío. ¡Pero, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! Pero... Es la hija de este hombre, ¿no? El frío que te quita el frío. ¿En qué momento Milenita te vio a ti friolento? ¿No es mejor que te compre un abrigo? Ayer, ¿verdad que no sé qué hacer? Yo sabía que con ese cuerpo, tarde o temprano, Milenita iba a buscar refuerzo. Ella es muy corpulente. A ver, yo estoy hablando del cuerpo tuyo. No es de ella. ¡Vamos! Joder, por favor. Dejen el ponche ya. Ayúdeme a pensar. No se me ocurre nada. El frío que te quita el frío. ¿Qué no se me ocurre nada ahora mismo? Porque es que ya esta película cogió por otro camino. Sí, pero... ¿Qué pasa con el entusiasmo de los machotes? Aquí no ha cambiado nada. Sí, ya habían dos quesos y jamonadas. Sí, sí, sí. Pero no es mentira. Porque ahora mismo lo que pasa es que ahora mismo hay una sola larga de jamonadas. Y dos de queso. Y cualquierita. Es intolerante a la lactosa. Hola, jamonada. Porque a mí eso me da una acidez que no te puedo explicar. Bueno, Chacón. A ver, resumiendo. ¿Qué le contestaste a Milenita? Imagínate. Le dije que sí, que la iba a complacer. Pero en ese momento no estaba claro. Ya el paso está dado al frente. Bueno, Chacón. Si usted confirmó su asistencia al evento, el que fue convocado, usted va para allá. ¿Ok? Pero importante. Open mind. Abra su mente. Sí, sí, sí. Pero la mente nada más, ¿eh? Deja la boca, Chico. No caliente. No caliente. Deja que él abra lo que quiera. Óyeme. Que cada cual haga con su mente lo que le dé la gana. A ver, Chacón. No lo asusten más. Es sobre nada. Mira, Chacón. Deja la bobería. Yo te voy a decir una cosa de lo que tú tienes que hacer. Lo primero que tú tienes que hacer es llamar por teléfono al compañero mandito. Claro. Y decirle la regla de juego. Un congresillo. Así mismo. Una por una. Regla A, regla B, regla C. Todas las reglas. Tú le tienes que decir que cuando tú estés en el cajón de bateo, cuando te toque a ti batear, él para allá atrás, mira, para los filis, para los jardines, pegado a la cerca, si puede que se encarame arriba de la pizarra, los dos arriba del mismo cajón de bateo no pueden estar. Eso tú lo tienes bien claro, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. ¿Claro o no? Sí, sí, pero como él te dice de abrir. ¡Oper! Que no tienes que abrir la mente ya. Sí, main, open, main, ¿me entiendes? Ay, miren, mi amiguita, mira. ¿Sí, ¿sí? No, no, estoy apurada. Los muchachos del trío no pueden porque se comieron una lasaña con un puré de tomate inventado y están ingresados. Ay, chica, ¿y ahora? No, mira, mira lo que encontré. El teléfono de los bariachis. Llámanos. No, 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 no. Que los llame chacón. Ay, sí, que los llame chacón. Dios, caben marcar, vamos. Cuatro, tres, dos. Dos horas para marcar siete numeritos. Yo te digo a ti. Ponga el altavó, el altavó. ¿El altavó? Sí. Fíjate. Una de las cosas que le tienes que decir también es aclararse. Distanciamiento social, que es uno de la COVID. Eso existe de toda la vida, mira. Distancia. Es lo que lo haga como quiera. Usted fluya, fluya. Chacón, mira, el jueguito ese no puede haber tocó volar. Se lo deja bien claro. ¿Y tú por qué acolgaste? Ay, Dios mío. Es que no sé cómo entrarle. Ay, mi madre. Es que no sabe cómo entrarle. Tú no tienes que entrarle a nadie. No me está la palabra entrar aquí. ¿Qué es eso? A ver, Pongelo, muy simple, Chacón. Usted lo llama y que fluya la conversación. Usted le dice, Mandy, buenas, soy yo. No, 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 un momentico, un momentico. Armando, no le estás diciendo a Mandy que Mandy suena confianzúo y se te relaja el tipo. Y después la cosa es hasta extraír. Bueno, Armando. Pero vaca, muchacho. Vamos, vamos, vamos. No, porque ya está. Ya me está el número de Amanda y memoria. La sangre es que vaya. Vamos. Aquí está. Lo sentimos. No responde. Sorry. No one. Oye, pero qué voz más linda tiene. Te lo dije. Es la hija del hombre. Niño, esa es la mujer de Texas. Ah, porque trabaja en Texas. Chicos, ¿me agarro le permiten dedicarse a eso? Muchacho, ¿qué es la muchacha que sale por el teléfono, la de Texas? Oye, mi hijo. Sí, mi heredita, ¿cómo estás? Oye, ¿cuánto tiempo sin venir por aquí? ¿Varios meses? Sí, desde el fin de año. Llegó la jamurada, ¿eh? Está en la boca, chico. Chacón, ¿tú puedes venir un momentico? Sí, sí, mi vida. Ahora mismo estaba llamando al mandito para hacer la gestión. No, 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 digo, llame, es que está enfermo. Tiene hemorroides. Hemorroides, ¿eso qué será? El siguiente de trabajo no me imagino. Entonces, ¿no puede? No, no puede. Ay, mi lenita, cuánto lo siento, mi amor. Oye, tú que estabas tan ilusionada. Hasta yo estaba ilusionado también, mi amor. Ay, qué, pero bueno, no te preocupes, mimi, no te preocupes. Mira, cambiamos de planes. Te invito a comer a donde tú quieras. Vaya, no sé, a donde tú digas. No, 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 no vamos a cambiar nada. Mira, si yo te traje el número de otros muchachos. ¿Otros muchachos? ¿Cómo que otros muchachos? ¿Cuántos son? Ay, yo qué sé, ocho, diez, doce, los que sean, Chacón. ¿Qué? Por tanto que eso no se le va a sentir el sabor a la jamonada. Mire, pero no es mejor, mira, a ver, no es mejor que yo te compre algo caro. Incluso yo te puedo invitar un fin de semana con un todo incluido en Varadero. No, yo tengo antojo de serenata y quiero esos mariachis. ¿Serenata? ¿Cómo que serenata? Sí, Chacón, la serenata que tú me vas a dar con esos mariachis. ¿En qué tú estabas pensando? ¿Él? ¿En lo que estaba pensando es que ustedes dos iban a...? Várate la boca, amigo, no seas chismoso. A ver, mire, que no entendí bien. Estos muchachos son unos mariachis para una serenata. Y cuando terminen, se van para su casa, ¿no? Bueno, Chacón, se van para donde les dé la gana. Ah. Ah, eso es unos mariachis. Oye, es una serenata. Sí. ¿Es así? ¿Porque así hacen los mariachis? No, es que estaba pensando que así mismo iba a ser él si no se llega a descubrir que era mariachi. ¡Vile, ya está hecho, amiga! Ay, ya, distancia. Vile, no te preocupes que yo... Mira, yo busco los mariachis donde estén y lo que me cueste y mañana yo te digo la serenata. Más te vale. Hasta luego. Hasta luego, mire, cuídate. Hasta luego, mireita. Oye, todo va a salir de lo más bien. Te quiero, mami. ¿Qué tal ese susto pasaba? Sí, sí. Nos dimos cuenta. ¿Y me está llamando ahora? Hola, mi nombre es Armandito Mandaria, del trío que te quita el frío. Me llamaron de ese número. Yo estoy ingresado, pero mañana me dan el alta. ¿Dónde la fiesta? Responde. ¿Vale? Conténtale, chico. Conténtale, Mandaria. Compañerito Mandaria. El número que usted solicita está fuera de servicio. Morir vivo. Qué ridiculeza. Está fuera de servicio. ¿Y esa voz, chica? Esa es la voz intensa, pero cuando no había teléfono. Oye, muy viejo para eso. Buena. Buena, buena, buena. Hombre, hombre, hombre. Usted debe ser negrito. Claro, claro. Representante y conductor de los charros. Bueno, oíso, pues, dígame, güey. ¿Quién sea, güey? Hable, palito, háble. Oiga, de pronto me enseñe que usted era cubano, pero ahora que lo escucho hablar... No, no, no. Lo que pasa es que lo que pasa es que uno se mete todo saborán y me entiende el negocio y el idioma. Imagínese, el idioma se pega. ¿Te sabe? Sí, sí, pero se ve que a usted le gusta la música americana. A decir verdad, a mí lo que me gusta es que esto, ¿no? Kiss. De Lema. De Beatle. Delicuapo. El rock y el tono. Los clásicos. Goza. Bash. Beethoven. Chube. Chupi. Lo que pasa es que esa música aquí, ¿no me entiendes? No da mucho dinero. Sin embargo, los mariachis sí, ¿usted me entiende? ¿Pero por qué se tomo? ¿Por qué se tomo? ¿Por qué se tomo? ¿Por qué se tomo? Disculpa. Gracias, gracias. ¿Usted fue el que llamó a él? Sí, sí, para lo de la serenata, mañana por la noche. Venga acá y dentro de la serenata. ¿Usted no quisiera hacer música mexicana en forma de hat rock? ¿Por qué se tomo? ¿Qué formato es el que usted desea? No, de eso no entiendo mucho. No sabría decirlo. Amor, mire, está el formato ampere. Está el trompeta, cuatro violines, voz, guitarra y guitarrón. El formato medio, una trompeta, un violín, voz, guitarra y guitarrón. Y el formato simple, voz y guitarrón. Díganle. Por lo que veo el guitarrón es el arma, el mariachi. No, no, no. Lo que pasa es que el guitarrón lo toca a mi sobrino. Usted sabe, no puedo dejarlo afuera. Usted puede usar en la pinche. Usted sabe que la sangre pesa más que la uva. Bueno, bueno, me voy con el formato medio. Ah, bien, bien, bien. Espera, espera un momentico. Disculpe. ¡Saggy! ¡El representante de los charrón! ¡Es una vista y fraya! ¡Gaig! Díganme, díganme, bueno. Mentira. ¡Oh! Ah, bueno, está bien, está bien. ¡Oga! Bien, 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 bien. Bien. Mantén más tantas. ¿Qué pasó? ¿Hay pruebas? Es que los muchachos se comieron un espagueti y se intoxicaron. Seguro que por la influencia mexicana le echaron mucho picante a la comida. No, ¿qué picante es? ¿Qué? Lo que le echaron fue puré, tomate, eso del agua. No, 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 muchacho lo siento. No, 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 no. Me lo voy a sentir más porque dentro de los intoxicados está el cantante. Y sin cantante no puedo darle servicio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Buscote el cantante que yo pongo todos los demás y le quita ronda. Ya sé que me puede ayudar en esto. Y luego cantando con unos mariachis. ¿Usted es la única opción que me queda? A ver si arreglo las cosas con mi lenita. Mire, yo hablé con los charros de Buenavista y ellos están dispuestos a cantar con usted. Bueno, a acompañarlos. ¿Los charros de Buenavista? ¿Y por qué se aman así? Porque todos son de Buenavista. ¿Y eso qué tiene que ver? Eh, a ver cheque, te explico, te explico. A ver, porque son charros y son de Buenavista. ¿Entiendes? Charro, Buenavista... Ah, ya entendí. ¿Entonces viejo? ¿Qué me dices? A ver, Chacón, es que usted me viene de pronto así con esa noticia, ¿no? Para que cante con unos mariachis. A ver, a ver. Bueno, entonces la original de Manzanillo se llama así porque es original y es de Manzanillo. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Vaya viéndolo desde esa lógica, sí. Muy bien por ti, cheque. Bueno, viejo. Dígame, canta con los charros. A ver, Chacón, con la cantaleta. A ver, Chacón, yo sé que usted quiere quedar bien con Milenita. Y yo también, para que usted salga bien, para que todo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, chaquera? A ver. A ver, ¿entonces a Pedrito Capo le dicen así? ¿Por qué se llama Pedrito? Mira, 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 ¿quién me está llamando? Angelita. Ay, no, 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 no. ¿Qué Angelita, 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 Angelita? No, pero usted no va a contestar. ¿Y por qué no? Pero, Chacón, si usted se está ahora mismo reconciliando con Milenita. Claro que sí. ¿Por qué sabe eso mismo? No sé, en los hombros sí, se lo digo. Hola, hola, Angelita. Hola, mi amor. ¿Cómo te digo? Pámpilo o Chacón. No te hagas, tú sabes bien, tío, soy Chacón. Chaconcito. Voy a ponerle al tabú. Para que aprendan. No es necesario, no es necesario. Por el tabú que quiero el tabú, Chacón. Oye, mi vida. Cómo te he extrañado. Tú extrañándome a mí. Lo dudo. Yo estoy segura que estás detrás de la mielnita esa. No, hija, no. Oye, esto es historia... Esto es historia antigua, mi vida. Esto quedó con los griegos y los romanos. Ya eso murió, mimi. Pero, oye, ven acá. Eh, ¿cuándo te puedo ver? Eh, no sé. Eh, mañana por la noche. Oye, perfecto. ¿Mañana por la noche? No, la serenata. La serenata. Ah, no, 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 no. Eh, Angelita, ahora que hago memoria. Eh, es que mañana... ¿Qué? ¿Qué tienes? Eh, ¿por qué? ¿Tienes algo? Eh, no, no, una bobería. Eh, un montón grande de basura que tengo ahí en el taller que quiero votar. Y, y tengo el camión cuadrada porque es un camión de empresa y nada más puede, puede por la noche, oye. Eso ya, ni mentira, sabe. Este... Eh, ¿y pudiera ser el fin de semana, mi amor? Eh, claro, claro, el fin de semana, me parece bien. Estoy loco porque ya mañana el trinquete va a coger con el... Aprendan que no soy eterno. Viejo, dime, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que yo sigo siendo el rey. Je, 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 je. Bueno, dejando el tema de Angelita y volviendo a Milenita. Eh, ¿va a cantar con los charros Buenavista, sí o no? Y dale con la misma mera, chacón. Lo voy a hacer porque a Adelaida le gusta mucho la música maricana. Voy a cantar con esos mariachis. ¡Bueno! ¡Me pasen unos mariachis! ¡Conte ahí! Eso ya no me lo pierdo, voy para allá y voy a hacer los coros. ¡Conte ahí! Oye, chiquera. Oye, repito. Es necesario que vinieramos tan apretados. Panfi, mariachi, que se respete. Tiene que venir apretado, farándola. Sí, pero que yo estaba ahí, el guitarrón, arriba de un joanete viejo. Ahora entiendo por qué los mariachis hacen ahí. Claro, de los que tienen en los pies. Pero tranquilo. ¿Y tú con la ropa esa? ¿No podías venir con otra ropa? Pipo, no voy a estar allá para mí ya. Lo vi con esta, tranquilo. Es que pareces el capitán de un restaurante. Ay, mira, chacón ahí. Me tenían asustado y pensé que ya no venían. ¿Dónde es la cosa? Aquí, aquí, aquí. Ven acá y estos son los charros de Buenavista. No, no, no. Estos son Nuevo Jalisco. Ni quieras ver a los charros de Buenavista. Una cantidad de viejos. Bueno, estos son Nuevo Jalisco. Aquellos popocos se llaman Jalisco Parque. Dime aquí. Ay, ay. Oye, no sé qué decirle a mi Lenita entre canción y canción, cabrero. Qué nerviosismo ninguno. Usted tranquilo. Si se queda en blanco, usted me pregunta a Isidoro y yo lo ayudo. ¿Ok? ¿Dónde es la cosa? Aquí en el balcón este. Vamos, vamos, vamos. Aquí viejo, aquí bien. Aquí. ¿Dónde es? Aquí, aquí, aquí. Hay que nervio, que nervio, que nervio. ¿Están listos? Vamos. Un, dos, un, dos, tres. No, no, espera, espera un buen tico, un buen tico. Todavía no son las doce. Vale, todavía no son las doce. Ya, ya, dale, dale, empiezo. ¿Ya son las doce? Ya, dale. Pero nada más faltaba un segundo, Pepo. Un, dos, un, dos, tres, ¡eh! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Naní. Caballeros, ustedes saben yo ahí, las doce de la noche. Es hora de ir aquí. Hay muchas personas, nadie le desmiendo. No es hora de estar molestando. Vamos, vamos, vamos. Viéndase de aquí, viéndase. Ve acá, Chacón. ¿Y esa quién es, la tía Milenita? No, no, esa es la vecina, muchacho. Me equivoqué del balcón. ¿Eh? No. ¿Pero tú no conoces el balcón de Milenita? Compares, que todos se parecen. No, no, ese es él. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Está seguro? Ese, ese, ese. Bueno, pero vamos para allí, vamos para allí. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Seguro? El tiempo está corriendo. Sí, sí, el tiempo está corriendo. Sé que el tiempo está corriendo. Pero no me lo diga a mí. Dígaselo a él que va a pagar. Vamos, vamos, vamos. Disculpe, señora. Disculpe. Vamos, señores, vámonos. ¿Este, este? Sí, sí, sí. ¿Este, este? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Estamos listos? Sí. Un, dos, un, dos, tres, y... ¿Cómo que tampoco es? Pero tú no sabes dónde está él. El balcón de mi nalita. Es que todo se parece, viejo. Oye, ¿ustedes no se dan cuenta la hora que es? Le está dando la leche al niño que la despertaron. Eh, disculpe, mi vida, disculpe, eh. No se preocupe, eh. Oiga, me va a hacer una preguntita. ¿Dónde he conseguido la leche? Ay, viejo, qué es, viejo. Mira este. Espérate un momentito, a ver si me dice el punto. Oye, este es el balcón, papá. Oye, que se ve buena, tiene espumita. Oye, que se ve buena, tiene espumita. Oye, mira. Disculpe. ¿Aquín, seguro? Sí, sí, sí. No voy a cantar más. Es aquí, viejo, mira. ¿Estás seguro que este es el balcón? Sí, sí, sí. Ya no puedo cantar más en otro balcón. Oye, ese, mira, ese balcón lo pinté yo con esa pintura. ¿Y está pintado? Sí. Pero además, tiene las cabillas fuera. Pero, oye, tú eres tacaño. Tú no le puedes reparar ese balcón a mi nalita. Sí, sí. Lo va a reparar. Un momento. Recuerda que el tiempo está contando del primer balcón. Sí, que el tiempo está contando, sí. Pero no me lo diga a mí, porque el que pague es él, sí. Ay, madre. Estamos listos. Vamos. Vamos. Un, dos, uno, tres. ¡Ey! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy no es el día de tu santo que las cantamos a ti. ¡Mile! ¡Qué amor! ¡Mira lo que te traje! ¡Milanita! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! 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 ¡Por tu cumpleaños! ¡Mucha felicidades! Mira, te quiero decir que... ¡Qué leas algo, muchacho! ¡No te traves! ¿Qué leas algo? ¡Estás nervioso! ¡Dile que la borras! ¡Que la borras! ¡Emile, que te adoro! ¡Adoro! ¡Esa! ¡La calle en que nos vimos! ¡La calle en que nos vimos! ¡La calle en que nos vimos! ¡La torsía! ¡Cuando nos conocimos! La noche cuando nos conocimos, ¿sí? Esa noche tú estabas derretido, hiciste promesas y más promesas. Sí, mi vida, pero tú sabes que todo lo que te prometo lo cumplo. No siempre, no te vas a ser bárbaro. Tú sabes que cuando estamos en la cama me prometes de tres a cuatro con mate y... solo una vez. ¡Toma! ¡Solamente una vez! ¡Amen la vida! ¡El trinquete es solamente una vez! ¡Y nada más! ¡Una vez no! ¡Ay, mi madre, qué manera de divertirme hoy de lo que se entera uno aquí! ¡Una sola vez! ¡El trinquete! ¡El trinquete! ¡Ya, caballero! ¡Ya, viejo! ¡Esto es serio, ¿me entiendes, Piotro? ¡Ya, ya, ya! ¡Miles! ¡Pero dile algo, no te quedes callado, muchacho, que está esperando por ti! ¡Sí, sí! ¡Isi! ¡Isi! ¡Isi va a saltarme! ¡Quiero que me traigas! ¡No, no, no, no! ¡Momentico! ¡No, no, no! ¡Esa canción! ¡Él está diciendo Isi! ¡Porque está llamando Isidoro porque no sabe qué decirle a ella! ¿Qué va a decirme si lleva dos años prometiendo regalarme un anillo? ¡Y nada! ¡Que el anillo pa' cuando! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya me relajo! ¡Mira, Miles! ¡Lo tengo aquí, mi amor! ¡Mira! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Me trajiste el anillo! ¡Sí, mira! ¿Y para cuál de las dos? Bueno, para cualquiera de las dos, lo mismo en la derecha, en la izquierda, te lo pones en la mano que mejor te quedes. Yo no te estoy hablando de las manos, yo te estoy hablando de esto. Ay, Dios mío, pero esa quién es, Angelita. Si una serenata para una muchacha cuesta dinero, dime tú para dos muchachas, ¿cuánto cuesta? Padre, ¿esta serenata va a terminar con policía? Sí, 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 así mismo, con policía. Ay, mi madre. Ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa. No, no, no. Ustedes tocan lo que se les pida, ¿eh? No estén calentando, no caliente, no caliente, no caliente. ¿Y qué, Chacón? ¿Sorprendido? No, ¿qué sorprendido de qué? Oye, Emile, mira, yo sé que Angelita vino a decirte cosas de mí, pero no le hagas caso a lo que te cuente. Si te vienen a contar cositas malas de mí, andan todos a volar y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, yo fui los cuentos de morales. Un momento, un momento, un momento, me va a hablar. Así que a mí me dices que no tienes nada que ver con Melenita y a ella le dices todo lo contrario. Qué bonito, qué bonito. Bonito, apuesto, y todo lo demás, por supuesto. Bonito, apuesto, y todo lo demás, por supuesto. Las mujeres ya no están para ti. ¡Háblame, Chacón! No, 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 no. Ay, qué divertido está esto. Pero ni bonito, ni apuesto. No sé, yo no sé cómo me deje engañar por esa rata. Rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oye, oye, ya, ya, oye, para, para, para eso, para eso. ¿Para eso? ¿Qué es lo que pasa? Oye, 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 ¿no oíste lo que te dijo? Se queda muy talla esmol. ¡Ay, niño, qué! Oye, viene de lado, ¿eh? ¿Qué divertido está? ¿En serio? Nunca pensé divertirme con unos mariachis. Oye, 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 ustedes también, aquí es que está pagando, soy yo. Y mira, la serenata es de mí para ella, no de ella para mí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire, tú vas a volver conmigo, mi amor. ¡No! ¡Ay, ay, ay, qué rotunda! ¿Tú viste eso? ¿Bien? ¿Cómo yo he sido con esa muchacha? ¿Tú crees que yo me merezco eso? Sí, 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 o sea, es un esfuerzo, es un esfuerzo durísimo. Angelita, ¿y tú, mi amor? No, hijo, no. Yo creo que yo no aguanto este golpe. Veo, taquicardia tengo. ¿Qué te pasa? Adiós, qué mal me siento. Oye, tranquilo, tranquilo. Oye, tranquilo, tú tienes el dinero ahí, y él ahora le paga, oye, lo que no se lo come, el dinero está ahí, oye. Pero qué mal me fue suyo. Ahora, ¿con qué energía? ¿Cómo yo llego a mi casa? ¿Cómo tú llegas a tu casa? Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir en el cuento. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.